Ha traído a muchos sectores un problema económico real, pero uno de los más afectados, precisamente el pequeño y mediano, que su flujo de efectivo normalmente anda alrededor de dos meses de duración y con esos cuatro meses pues ya ha rebasado definitivamente la capacidad que se tiene para poder sostenerse. Muchos comercios han desaparecido, muchos personas de servicios, otros no saben si van a poder regresar, otros han reducido al máximo su personal y lo que nos preocupa mucho, y quiero dejarlo yo bien en claro hoy para que los mexicalenses tengan la información real de lo que está pasando, porque de momento hay confusión. Se están haciendo cobros por parte de la Comisión Estatal de Servicio Público de Mexicali, cobros con importes muy grandes, cobros por el derecho al servicio de agua y alcantarillado. No es cobros porque no se pague el consumo mensual de agua. Debo decirlo, todos los afectados que les ha llegado esa revisión, todos han pagado en tiempo y forma su recibo de consumo de agua. Lo que llega es un cobro por un derecho que incluso la propia CED en su momento ni se acordaba de él, porque no lo cobraba, mucho menos el negocio que trae por ahí algo pendiente, que cuando contrató hace 10, 15, 20 años la empresa, pues no sabía que tenía que estar revisando, aunque son las mismas tuberías, aunque es el mismo drenaje, pero que tenía que estar pagando un derecho adicional por tener una mayor capacidad de llegada de agua. De consumo, que sí se paga. Y lo dejamos eso bien claro porque ha habido mucho cuestionamiento hacia los empresarios en el sentido de que no pagan el agua. El agua está perfectamente pagada, son derechos. Y lo preocupante es que esos derechos, en algunos son importantes y altos. Tenemos hoteleros afiliados donde el cobro que les está en la siguiente es 2 millones, 3 millones de pesos. Con la dificultad que yo les comentaba hace unos minutos de la situación actual económica de las empresas, está muy complicado poderlo pagar. Algunos están pensando hasta cerrar. Gracias.